Soy el Dr. Morandini, soy director del Hospital de Niños Catamarca y somos partícipes del programa Mejoras para Hospitales Públicos del Banco Galicia. Habíamos incorporado equipamiento de alto costo y hemos tenido otra parte que era a la cual no podíamos acceder. Y fue que este aparato surge a través de este programa que nos ofrecía el Banco Galicia. Este aparato, que lo conocemos como craniótomo, nos permite a nosotros tener un abordaje rápido y seguro a todo lo que sería la patología de la masa encefálica. Poder resolver la patología en la misma provincia a la familia le ahorra un costo significativo el de no tener que trasladarse a los grandes centros. Poder resolverlo en la misma provincia tiene un aporte social más que significativo. Mi nombre es Javier, ella es mi dueña de Anaí. Ella tenía una malformación en la cabecita. Ella antes tenía todo hundido acá. Soy Alejandro Rosa, gerente de la sucursal Catamarca del Banco Galicia. Este proyecto surgió en un trabajo en equipo con gerencias de sustentabilidad, donde se coordinó con el gobierno de la provincia de acuerdo a la necesidad que tenía el hospital de niños para atender distintas patologías pediátricas. El programa de mejoras de hospitales y centros de salud públicos contribuye a la comunidad donde el banco hace de su aporte. Invertir en salud e invertir en la salud infantil es justamente invertir en el futuro de nuestra sociedad. Mi hijita, así como la venta chocha, le hace el aporte del banco, por todo. Muy agradecido.